Este 31 de octubre se llevó a cabo la segunda edición de Rodadas por Chíman, en la cual participaron 750 habitantes del municipio, luciendo sus mejores disfraces en conmemoración al Día de Muertos. Niños, jóvenes y adultos recorrieron las distintas calles del territorio en bicicleta, fomentando una buena actividad física. El titular del club deportivo Espartaco, Miguel Ángel Patiño, destacó la gran participación de la población. Dicho evento finalizó con un concurso de disfraces de los participantes en las categorías infantil, juvenil y libre popular, donde los concursantes, con apoyo del público, destacaron los tres primeros lugares de cada contienda. Informo para Canal 6, Lendy Medrano.